La Municipalidad de Machala ilumina el espíritu navideño en la ciudad, por eso te invita a participar de la ceremonia de encendido del árbol de navidad, domingo 2 de diciembre, en la avenida Alejandro Castro Benítez, a un costado del monumento al bananero, asiste con su familia, disfrute de coros infantiles y admire el árbol de navidad más hermoso del país, de 25 metros de altura, una tradición que convierte a Machala en una de las principales ciudades que se impregna de un ambiente navideño de gozo y paz, no lo olvide, asiste a la ceremonia de encendido de nuestro maravilloso árbol navideño, domingo 2 de diciembre, a las 19 horas, en la vía Alejandro Castro Benítez, a un costado del monumento al bananero, es una invitación de la alcaldía de Machala. Publicidad autorizada por el Consejo Nacional Electoral. Código 311 CNE 2012.